Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo tutorial de Deep Waters de la mano de Tato. Mi nombre es Borlami y en esta ocasión seguiremos estudiando la apertura del mapa migración pero con un enfoque económico y defensivo. El comienzo será el de una apertura estándar, producimos aldeanos del centro urbano y construimos dos casas. Inmediatamente después enviamos a nuestros aldeanos a recolectar comida de una oveja hasta tener un total de seis. Luego utilizaremos nuestro scout para buscar las ovejas, cebras y recursos a nuestro alrededor. Recomendamos asignarle a nuestra unidad el número 1 seleccionándola y apretando control 1. Seguimos creando aldeanos hasta tener seis recolectando comida de las ovejas. Intentaremos que casen todas de la misma oveja para no desperdiciar comida. Luego los siguientes aldeanos los enviaremos a juntar madera. Recordar construir el campo maderero en un bosque abundante y repartir los aldeanos a los lados del campamento para que no se choquen entre sí. Es muy importante mantener el centro urbano siempre en funcionamiento. La diferencia principal entre esta apertura con la anterior es que ahora haremos mucha más pesca. Esta estrategia es más fácil de llevar a cabo dado que en la mayoría de los casos el oponente estará más lejos y aunque nos ataque pronto y perdamos algún pesquero seguiremos con la ventaja económica. Mientras tanto continuamos explorando el mapa poniendo especial atención en localizar las hebras que nos darán ese ingreso extra de comida que será fundamental en esta apertura. Así que intentaremos mantener siempre el scout en movimiento. Continuamos enviando aldeanos a recolectar madera hasta completar 4. El aliado número 11 lo enviamos a construir una casa y luego un puerto. En esta apertura podemos ser más conservadores y construir el puerto en la parte de atrás de nuestro mapa para cuidar los pesqueros. Es importante para esta estrategia localizar las hebras ya que nos darán un extra de comida que será fundamental. Si están cerca las empezamos a traer con el scout hacia el centro urbano. Si las hebras se encuentran muy lejos o en lugares difíciles a traer como detrás de un bosque más tarde las cazaremos creando un molino cerca de ellas. Edificio que de todas formas necesitaremos luego para poder construir el mercado y así subir a la edad de los castillos. Recomendamos construir la casa cerca de la costa de manera tal que cuando dispongamos de la madera suficiente construyamos inmediatamente un puerto. Mientras tanto continuamos acercando las hebras hacia nuestro centro urbano. Seguimos con la producción de aldeanos y los enviaremos todos a madera. Como saben con cinco en madera es suficiente para mantener la producción de barcos pesqueros, entonces si ponemos más de cinco aldeanos en madera iremos acumulando para construir un segundo puerto o campo maderero. Cuando el aldeano termine de construir el puerto lo enviamos a la pesca de costa para que recolecte comida y luego cuando necesitemos construya una nueva casa. Inmediatamente ponemos a construir un barco pesquero que enviaremos a la pesca de aguas profundas donde recolectará comida de la manera más eficiente. Construimos la casa que mencionábamos y mientras tanto seguimos acercando las hebras. Si tenemos tiempo organizaremos nuestros aldeanos en el campo maderero para que trabajen de la forma más eficiente. Ya tenemos el primer barco pesquero y lo enviaremos a pescar a las aguas profundas que es donde mejor trabaja. Continuamos sacando barcos pesqueros y aldeanos constantemente. Deberíamos tener nueve aldeanos en madera, por lo cual vamos a obtener madera de sobra. ¿Y qué hacemos con ella? Podemos construir un segundo puerto o bien un segundo campo maderero. Si no tenemos una civilización con bonificación en madera, como celtas, malíes, japoneses o vikingos, siempre haremos el campo maderero primero. Ahora es un buen momento para construir un nuevo campo maderero y cuando tengamos tiempo también enviaremos algún pesquero a que explore alrededor de nuestro muelle en búsqueda de más pesca. No olviden seguir construyendo casas a medida que necesiten. Como pueden observar estamos muy bien de comida, pero en la apertura anterior ya estaríamos subiendo la de la feudal. La diferencia es que ahora tenemos mucho más pesqueros, con lo cual nuestra economía será mucho mejor. Esto es importante porque aunque no estemos jugando ofensivo, cuando pasemos de edad tendremos una economía muy superior a la de nuestro adversario y esta es la clave de esta apertura, sacar ventaja económica. Les recordamos nuevamente seguir construyendo más casas, ya que como estaremos produciendo tanto aldeanos como pesqueros, la población va a crecer rápidamente. Podemos aprovechar el aldeano que esté construyendo la casa y al finalizar enviarlo a construir un segundo puerto, esta vez más alejado para abarcar más espacio de pesca. Mientras tanto continuamos explorando el mapa con nuestro scout. Una vez que terminamos con la última oveja, construiremos el molino en las vallas. Seguimos con la producción de aldeanos y cuando podamos pasaremos de edad. Recordar que la manera más eficiente de recoger las vallas es distribuir los aldeanos a los lados del molino para que no todos recojan del mismo lugar. Más adelante esos aldeanos irán a construir un nuevo campo maderero. No olvidemos que el ingreso de comida será centralmente a través de la pesca, por lo cual recuerden seguir sacando pesqueros de ambos muelles. Ya es hora de pasar de edad. No olviden seguir construyendo casas y también quitar los aldeanos de las vallas y mandarlos a madera como ya mencionamos. También construiremos un campo minero para recolectar oro. Como ya sabemos lo colocaremos dejando un espacio. De esta manera los aldeanos no se molestarán los unos a los otros. Como pueden ver disponemos de muchísima madera. Ahora tenemos dos opciones, o bien creamos un tercer puerto, seguimos sacando pesqueros y subimos rápido a castillos, o bien creamos un tercer puerto pero del cual empezaremos a producir brulotes. En esta ocasión iremos por la opción más segura que es la de crear brulotes. Incluso así subiremos a castillos en un tiempo razonable, con buenísima economía y algo de ejército para defendernos. Mientras tanto siempre continuar con la producción de pesqueros. Ya casi llegamos a feudal. Tenemos aproximadamente 40 de población centralmente distribuido entre aldeanos y pesqueros con lo cual nuestra economía es buenísima. Al mismo tiempo ya disponemos de suficiente oro para empezar a crear brulotes. Como verán tenemos muchísimos aldeanos en madera por lo cual es importantísimo apenas llegar a la edad feudal desarrollar el hacha de doble filo en el campamento maderero. Aunque no tengamos ningún aldeano en comida si tendremos muchísimos pesqueros por lo cual nuestros recursos serán muy buenos y esto nos permitirá subir rápidamente la de los castillos. No olviden mientras tanto seguir produciendo aldeanos y brulotes de todos los puertos. Requerimos oro para los barcos de guerra como así también para subir de edad por lo cual los nuevos aldeanos que vayamos produciendo irán a recolectar oro. Cuando tengamos la madera suficiente, sin dejar de crear brulotes, construiremos el mercado y luego la arrelía. Es un buen momento para seguir explorando el mar y las costas pensando donde colocaremos los siguientes puertos. También podemos usar los brulotes para atacar la pesca del enemigo como así también para defendernos de eventuales ataques. Se recomienda tener un buen control de mapa, esto significa abarcar el mayor área posible y conocer la ubicación de los enemigos. Con el excedente de madera también podríamos crear un cuarto puerto si lo necesitáramos, por ejemplo si el enemigo se decidiera atacar fuerte en agua. Cuando tengamos suficientes recursos, clickeamos en avanzar a la edad de los castillos y mientras tanto deberemos ir pensando en emigrar a la isla central para lo cual crearemos un barco de transporte. Al mismo tiempo es importante ir expandiéndonos por el mapa ya que la pesca se irá acabando. También necesitamos saber qué está haciendo el enemigo, si se está enfocando en la isla central o en la creación de barcos. Si no lo hemos hecho aún es el momento para crear el cuarto puerto, para controlar más área de pesca pero también para tener mayor creación de unidades navales. Una vez creado el barco de transporte, seleccionamos al scout y un par de aldeanos para llevarlos a la isla central. Completado el desembarco tenemos muchas opciones, crear un monasterio siempre es una buena decisión ya que en la isla hay 5 reliquias y como es un mapa con poco oro deberemos tenerlo en cuenta. Otra opción es construir un centro urbano y una universidad. Bueno hasta acá el tutorial, como pueden ver la economía y población son muy buenas, tenemos ejército y un pasacastillo en un muy buen tiempo, esperemos les sirva esta apertura de la mano de Tato y no olviden suscribirse al canal de Deep Waters y también de visitar nuestra página web, les deseamos un buen juego. ¡Suscríbete al canal! 000